La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, te da la más cordial bienvenida a una edición más de Full Niños, dentro de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, en esta ocasión vamos a enseñar la técnica de cepillado correcta para niños de segundo año de primaria. Vamos a suponer que aquí está su boquita. Vamos a comenzar del lado derecho, la parte de arriba, con un cepillo chico, suave, vamos a agarrar la encía y dientes de arriba hacia abajo. Vamos a cepillar lo que el cepillo agarre de dientes. En esta ocasión son dos. En este caso sería de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de 10 a 15 veces, de arriba hacia abajo. Pasamos a los dientes de enfrente, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, tocando encía y diente, barriendo así de esta forma. Pasamos en frente, de arriba hacia abajo, 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 de arriba hacia abajo. Una vez terminado aquí arriba vamos abajo y en este caso sería de abajo hacia arriba, encía y diente, encía y dientes, encía y dientes, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Terminado la parte de enfrente ahora vamos por la parte de adentro, de donde terminamos comenzamos, sería de abajo hacia arriba, por dentro, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. En los dientes enfrente se puede hacer de esta manera, metiendo, sacando, metiendo, sacando, metiendo, sacando y otra vez el cepillo horizontal, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Terminando abajo ahora vamos arriba, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. En los dientes de enfrente, de manera vertical, meto, saco, meto, saco, meto, saco, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Estamos lavando las caras lisas de los dientes, ahora las caras rugosas. En la parte de arriba vamos a cepillar circulitos en las molitas y jalamos hacia afuera. Se tiene que ver así, metiendo el cepillo, circulitos jalamos, circulitos jalamos, de este lado circulitos jalamos, circulitos jalamos. Ahora abajo, circulitos jalamos hacia afuera, circulitos jalamos, circulitos jalamos, circulitos jalamos, circulitos y jalamos. Se han lavado los dientes, las caras lisas y las caras rugosas. También la lengua es muy importante. La vamos a dividir en tres, en tres partes. Y el cepillo horizontal, desde lo más adentro que se pueda, hacia afuera. Desde lo más adentro, hacia afuera. Desde lo más adentro, hacia afuera. Se recomienda aguantar un poco la respiración porque cuando se trata de la lengua, da un poco de asco. Entonces, adentro, hacia afuera. Adentro, hacia afuera. Adentro, hacia afuera. Tres veces. De esta manera no, porque se está revolviendo la placa bacteriana que se tiene en la lengua. La queremos sacar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Una vez terminada la lengua, enjuagamos un poco el cepillo y lavamos los cachetitos. De adentro, hacia afuera. De adentro, hacia afuera. De adentro, hacia afuera. Y de este lado también tenemos el cachetito. De adentro, hacia afuera. De adentro, hacia afuera. De adentro, hacia afuera. Enjuagamos nuestro cepillito y lo guardamos de esta manera, que va a quedar horizontal. Así lo vamos a acostar para que el agua baje. De esta manera el agua queda atrapada y no es recomendable dejarlo en el baño porque absorbe más bacterias. La feria de todos agradece tu asistencia. De adentro, hacia afuera. De adentro, hacia afuera. ¡Gracias!